Pero presidente sin fuerzas militares es un presidente de papel, y eso es Juan Guaidó, un presidente de papel. Miren, lo que hay que valorar de Juan Guaidó es la salida novedosa al conflicto de Venezuela. Sin embargo, este primer intento para darse una transición final, pues no le funcionó. Y lo que deben de estar pensando ahorita es qué van a hacer. Es que la pregunta sigue siendo qué van a hacer para derrocar a Maduro. Y considero yo que la salida militar no tiene ningún sentido. Miren, el fin de semana Estados Unidos hizo un par de tweets, pero Estados Unidos estuvo en silencio. Rusia estuvo callado, China estuvo callado. De manera que esto terminó siendo como un espectáculo muy tropical.